Hola chiquillos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Soy Gabriel Chalón y desde acá, desde Frutillar, de la décima región, les envío un tremendo saludo a los estudiantes del Liceo Antonio Varas, de las clases de religión. Bueno, más que nada motivarlo a que puedan avanzar en sus clases, tratar de hacer una vida normal, aunque cuesta quizá en estos días porque está demasiado complicado el tema por este virus que está amenazando a la humanidad. Pero decirles que hay que estar tranquilos, hay que estar confiados. Nosotros los que creemos en Dios, confiamos en que Dios siempre tiene el control de todo. Y a pesar de que estas son cosas que se salen del control humano en ocasiones, son cosas que van a probar nuestra fe en momentos, que van a probar nuestra paciencia también y que nos van a ayudar a ser fuertes en los momentos complicados. Hay un pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención y que es muy importante que ustedes lo puedan analizar. Es un versículo súper conocido que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este mensaje me enseña a que a pesar de que haya un montón de cosas complejas en mi vida, a pesar de que haya un montón de dificultad en mi vida, yo todo lo puedo, todo lo puedo. Por ejemplo, en este tiempo entra la sugestión, el pensamiento de algunos que piensan que están infectados, que están ya con este virus en su cuerpo y empiezan a sugestionarse, a automedicarse, a enfermarse mentalmente. Cuando la Biblia nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiere decir que cualquier prueba o cualquier cosa que venga a mi mente es así de pequeña, insignificante al lado del poder que tiene Dios para nosotros. Entonces, desde aquí, desde Frutillar, con harta paz en mi corazón, con harta calma, te envío esta paz que tengo yo para que tú puedas estar tranquilo, sobre todo en tu familia, en tu casa, que puedas estar tranquilo ya que muchos necesitan de tu ánimo, de tu fuerza, de tu vitalidad, de tu vigor como joven. Porque tú, como joven, eres muchas veces la alegría del hogar. Entonces, desde aquí, te envío la fuerza, te envío ese versículo para que lo leas, para que lo pienses, lo medites, y pienses que hay un Dios que todo lo puede, por sobre todas las cosas. Desde aquí, de la décima región, su hermanito Gabriel Chalón, les envío muchos saludos y desde ya les deseo lo mejor de la vida. Espero que estén sanitos y nosotros hicimos un videoclip que se llama Yo me quedo en casa, una canción que sacamos, así que lo invito a que la puedan escuchar en mi página de YouTube. Ahí sus profesores le estarán enviando el link de la página o le estarán mostrando donde lo pueden buscar. La conciencia para todo lo que está pasando en este tiempo. Así que Dios les bendiga, cuídense en casa, cuídense harto y que les vaya muy bien. Nos vemos.